En el Congreso de la ESRE que acabamos de presentar, el Europeo de Reproducción Asistida, hemos hecho un par de trabajos que se centran en el estudio del embrión y el medio donde crece. Hay dos tipos de estudios. En uno hemos estudiado las proteínas que el embrión secreta y hemos intentado asociar esas proteínas que el embrión secreta al medio o que consume del medio con el éxito reproductivo, con la probabilidad de que la paciente quede embarazada. Entonces, analizando o comparando entre pacientes que embarazan en un cultivo único donde el embrión crece, hemos visto que hay determinadas proteínas que solo se secretan por aquellos embriones que consiguen el embarazo. De manera que estamos desarrollando una prueba diagnóstica que podemos aplicar a las pacientes para conocer cuál es el mejor embrión y el que deberíamos transferir. Además, hemos estudiado el entorno donde crece el embrión desde el punto de vista de la oxidación, cómo el embrión oxida el medio. Lo que hace es consumir oxígeno y oxidarlo. El hecho de que oxide el medio es interesante sobre todo cuando cultivamos varios embriones a la vez. Existen métodos de cultivo donde los embriones se cultivan juntos. Entonces, tenemos entre 5, 6, 10, 12 hasta 16 embriones juntos. Y eso puede condicionar el crecimiento de los mismos y el éxito reproductivo. En particular, hemos demostrado que las pacientes que consiguen más pronto el embarazo tienen una tendencia a oxidar más el medio. Con lo cual, podemos utilizar también esta prueba como diagnóstica e identificar a aquellas pacientes donde el entorno del medio de cultivo es más favorable para conseguir el embarazo. Y también, además, mejorar las condiciones de cultivo de los pacientes y con ello también aumentar sus posibilidades de éxito.